si tambien tambien si detras de si detras de bambalinas ahi en los foros pasabas cosas no el trabajo se respeta al tiene mi vida a ver si no ay mira mira la nota la lona tiene un problema conmigo venias de borrachera y todo despierto se quito los lentes para el chisme oye pero entonces no pasa una cosa como la leche no porque yo me fui a Estados Unidos y lo que un día fue ya no será la verdad supongo que hicimos hace poco una historia hicimos grabamos algo como protagonista y ya trabajamos juntos y nos ha ido muy bien esta es la tercera y se revive algo cuando se besan en la ficción se aloquecí hace rato la verdad es que disfrutan mucho trabajar contigo la verdad nos llevamos muy bien y además es un super actor yo digo que es de los protas mas fuertes que tiene su pais y desde que yo lo veia en las novelas no voy a decir de chiquita porque me va a pegar no desde que yo lo veia yo decía yo quiero trabajar con este señor y se me dio y la verdad este ahorita compartimos hasta la manager ya me quitaste la manager el buen besador tenemos a la misma que diga que diga Marjorie el buen besador hay quien dijo lucía mentes dijo que si yo no lo sé oye Marjorie muchas gracias pues al contrario